Esas historias que hacen todavía más grande la leyenda de Pelé. Y aquí en Punto Final tenemos una historia que estoy seguro que no la sabía, o si la sabía, bueno, lo vamos a tener de primerísima mano, porque es alguien que en la Unión Americana, en los Estados Unidos, enfrentó ni más ni menos que al rey del fútbol y estuvieron en una cancha juntos. Y me refiero a Leonardo Cuellar, seleccionado mexicano desde los Olímpicos de Múnich en el 72, mundialista en Argentina 78, histórico de los Pumas de la Universidad, y también histórico, mi querido Leo, porque al decidir emigrar a la Unión Americana con San Diego Sockers, bueno, estabas rompiendo esquemas en ese tiempo y tuviste la fortuna de encontrarte con Pelé en los Estados Unidos. Qué gusto saludarte, Leo. El gusto es mío, saludos a todos. La verdad, como mencionan, un día triste, pero también a mí me trae muchísimos recuerdos, porque tuve la fortuna de ver a Pelé cuando venía a esos hexagonales, pentagonales, a finales de los 50, principios de los 60, y era el momento en que Pelé estaba empezando a estar en su cumbre. Y era un privilegio poder ir al estadio de Seúl a ver esos partidos. Y desde luego que para mí era uno de esos motivadores de buscar estar en la cancha y de buscar tener una carrera profesional. Sí me siento afortunado de que puedo comparar a todos los de la controversia, a él, a Maradona, a Messi, al mismo Cruyff, solo me faltó ver a Di Stéfano, que son los que siempre están en esa escena de disputa por el más grande. Y como bien lo mencionas, me toca la fortuna de ir a esa liga, a la Norteamérica en Soccer League, cuando estaba Pelé, Beck, Bauer, Cruyff, Müller, Cubillas, que se había hecho un gran esfuerzo de iniciar el fútbol en los Estados Unidos. Para mí, entiendo que soy de los pocos posiblemente que lo puede comparar, y no tengo duda que es el más grande. Es el jugador más completo que me tocó ver en todos estos años. Era excelente creador de juego, era un definidor superlativo en el juego aéreo, manejaba los dos perfiles, tenía un liderazgo pleno en la cancha, y podía jugar en esa época perfectamente, con su inventiva, con su creatividad, con su fortaleza, un ser humano fuera de serie. Y la verdad que esos recuerdos son para celebrarse, para mantenerlos en mente, y creo que ahora van a salir muchísimas escenas de él, por todos lados, por todos los rincones del mundo. Me acuerdo que una vez incluso se paró una guerra entre dos países en África, porque andaba Santos de gira, y iba a dar una exhibición. Una exhibición. A ese grado era la figura de Pelé mundialmente, sin lo que son ahora las redes sociales. Tienes toda la razón, Leonardo. Ceci, platicamos del tema que decía el profe Leonardo Cuellar de ese tema, ¿no? No, y lo que es la memoria, ¿no? Claro. Que es importante. Te mando un tremendo abrazo. Digo, hace un rato estábamos charlando de ti aquí en el programa anterior, y digo, yo vi ese partido, te digo más, el partido que tú juegas, yo lo vi con mi papá. Estábamos sentados, finado papá también, sentados los dos viendo el juego, y yo me acuerdo clarito de eso. Y no me acordaba bien la fecha, porque viste que luego las fechas a uno se les va. Más o menos fue año 77, creo que un par de meses antes del mundial de Argentina. Me tocó dos veces estar en la cancha con él, después del mundial de Argentina hubo un juego de estrellas. Correcto, entonces fue después del mundial. Y es donde me toca estar con él, y después, ya estando en la Liga Norteamericana, en la despedida de Beckenbauer, aparece Pelé en los últimos minutos del partido, y lo hacen dar más vueltas a la cancha para celebrar lo que al mismo Beckenbauer. fue algo muy notorio del cariño que tenían en Nueva York, en Cosmos, y obviamente a nivel mundial por ese gran ídolo.